¿No creen que esto se está poniendo peligroso? Si, no esperaba que nos encontráramos con ese tipo Eh no, me refiero a la habitación, ¿no les parece que cada vez que volvemos es... diferente? Ah ¿Como que se está oscureciendo algo? Eso si es raro No pasa nada, hay 5 candados así que solo nos faltan 2 llaves No estaremos aquí por mucho más Eso espero Oigan eso no parece una puerta Pues es lo único que hay esta vez, hay que seguir adelante Em, ¿como funciona esta co...